Música Aquí comenzando el día Toda apuradota Haciendo desayunar Estaba haciendo hot cakes Me pare de hoy Desde las 6 de la mañana A ponerle las mangalitas a mi Toby, hacer desayunar Aquí ya es un poco más tarde Estoy haciendo desayunar a mi A mi viejito Hice hot cakes para Toby Y si le di sus hot cakes Aquí ya estoy haciendo para nosotros Ya se había ido a la escuela Y este Y comenzando el día Con café, hot cakes ¿No? Porque iba a ser un día largo De hacer de comer y todo eso Gracias a Dios tuve ayuda Y así me alinearon bastante Y pues Este, comenzar el día Con un rico cafecito Y tus hot cakes Así son las mañanas Para una ama de casa Manja Ya aquí comiendo unos ricos hot cakes Un poco chuequitos Pero Sabrosos A desayunar Sus hot cakes con cafecito Y ya lo que sigue Y ya lo que sigue Hola amigos Youtube Buen día Ya se lo olvido A ese amigo Dice Hoy es Lunes 14 de octubre Vine a mercado Pero pasamos por otras cosas Hoy es un día especial Porque es cumpleaños De mi chino moreno Y le voy a hacer Le vamos a hacer una comida Por eso vine al mercado Dice que temprano Pero ya está Ya son las nueve Creo Hace una barbacoa de pocho Y no sé que se le olvidó A ese Y ya se fue corriendo Pero él está ahorita En la escuela Y no sabe que le vamos a hacer comida Y espero que Él no nos dé la sopesada Que diga Ahora luego voy Voy con mis amigos Porque ahí se iba a atacar Nijo Y ya no más falta hervir Ya puse lo de la salsa Y ya se está hidratando El chile y el guajillo Para hacer la barbacoa Ya tenemos casi todo listo Para empezar a hizar Aquí están Los recaudos Que se le van a echar En la barbacoa Y el agua de jameca También ya está remojando La jameca Para que todo salga bien Pues aquí ya tenemos Lista la barbacoa Súper sabrosa Hasta humito de sal Y huele súper rico Ya está listo todo La barbacoa Sabroso, sabroso De pollo ¿No se les antoja? También ya está listo El espagueti Su cremita y todo Su salsa de aguacate Su salsita de aguacate Y su agua de jameca Ya está todo listo Nomás espera Que lleguenos invitados Yo que se baña Que se ve bien fodón Acaba de llegar a la escuela A ver Enséñanos tu linda cara Enséñanos tu hermosa cara No Enséñanos tu cara Perfil griego A ver tu cara Perfil griego Dale bañate Cámbiate Que te veas chulo Perfuméate Porque te van a abrazar Ahí te apaña Me has invitado a la morrita Te estoy diciendo Pero no Te chocanteas No No que no Me has invitado a la mañana No 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 Y a los pajarillos cantan la luna que hace el flor, que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos juntos, que la estrella felicitarse, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, lea a los pajarillos de mañana, mira que ya amaneció. Ahora sí recibe los regalos, dice. Soplale, eso, bravo. Otra vez, otra vez. Con fuerza. Ya no sopla el muchacho. Hola, pues aquí despedimos yo creo este vlog con esta rica empanada de pollo. Ahorita se las voy a enseñar para que vean cómo está de saborosa. Voy a acomodar por acá. Y ahí me ven. Sí. Pues nos fuimos a la capital, fuimos a misa, a apuntar a la misa, Lenny, Toby y me compré esta rica empanada. ¿De pollo? ¿De pollo? ¿De pollo? ¿De pollo? ¿De pollo? Pues muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Que tengan lindo... Lindo día. Adiós. Lindo día. Adiós. Adiós. Adiós.